Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la llegada de Operación Enfriamiento, modo exclusivo de desafíos y recompensas en este Winterfest 2020 Festival de Invierno de Fortnite Battle Royale. Que sepáis que tras la actualización del día de hoy, la 15.10, Fortnite o más bien Epic Games ha mandado a todos los creadores de contenido, como hace en todas las actualizaciones, las novedades de este nuevo parche. En el cual nos ha y está informándonos de Operación Enfriamiento. Esta semana empieza el invierno, únete a Criomando para disfrutar de nuevas misiones, gélidos objetos añadidos a la isla y nuevos MTL favoritos de los jugadores que no te puedes perder. Completa todas las misiones de Operación Enfriamiento para hacerte con un montón de cosméticos nevados gratuitos, incluyendo dos skins exclusivas. Skins que ya hemos confirmado y voy a mostraros en este pedazo vídeo, para que sepáis cuáles son las skins que vamos a recibir tras completar estas misiones o desafíos. Que sepáis que el resto de recompensas aún no me ha dado tiempo de desencriptarlas. He preferido buscar y desencriptar las dos skins porque es lo que más interesa a la people. El resto, como bien sabéis, serán graffitis, mochila, pico y como mucho un ala de Dan. Así que vamos aquí a mostraros las dos skins que recibiremos en este festival de invierno. En el cual tendremos a Frost Squad y a Snow Mando. Snow Mando es una skin que ya habíamos visto filtrada en el juego y es la primera skin que ya sabíamos que íbamos a recibir completamente gratis. Hoy, tras la actualización, podemos confirmarlo. Estas dos skins son las que recibiremos de forma gratuita en este festival de invierno. Esta me gusta. El traje es increíble. Y aparte, aquí nuestro muñequito de nieve es espectacular. Increíble. Me quedo sin palabras. Las dos skins después de las dos primeras que recibimos gratis. Esta sería la número 3 y la número 4 que recibimos los jugadores de Fortnite a lo largo de estas 15 temporadas que llevamos jugadas. Que sepáis que en las navidades pasadas, las navidades de 2019, fue por primera vez en la historia de Fortnite cuando recibimos dos skins gratuitas. La chica Mammoth y el chico del árbol de Navidad. Pues este año 2020, en el festival de invierno, tendremos a Frost Squad y Snow Mando. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan más que las que recibimos por primera vez en Fortnite? ¿O preferís las primeras que hemos recibido? Así que bueno, nada people. Deciros que esta semana tenemos el festival de invierno. Que sepáis que en la descripción de este vídeo os dejo la fecha oficial en el cual empieza el Winter Fest. Puede variar un día para arriba, un día para abajo, pero es cuando llegará a Fortnite. Estamos en diciembre y estamos nada, a día 15. Pues fijaros en la descripción porque os pondré la fecha oficial. Y aparte tenéis noticias de última hora de Fortnite. Echar un ojo por si no os habéis enterado de todo lo que ha traído tras esta última actualización. Y como no, también tenemos sorteo activo y formas de obtener regalos en Fortnite con nuevos concursos que ya están activos gracias a Epic Games. Así que echar un ojo, disfrutar, aprovechar y obtener todas las recompensas gratuitas. Y nos vemos, como no, en próximos vídeos, filtraciones y directos de este pedazo Battle Royale. Fortnite.